El hombre de la motocomaxi, José Leite, José Tancete, oye, Juan Cabecerra, aquí en el El hombre de la motocomaxi, 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 el hombre de Si ese hombre volvió a mi mamá, yo lo voy a maltratar Si ese hombre volvió a mi mamá, yo lo voy a maltratar El hombre volvió a mi mamá, yo lo voy a maltratar Y ahora mamá está premiando El hombre volvió de otro, y ahora vamos a estar premiando Al solcillo largo, pantalón de corto, pantalón de corto, mala Al solcillo largo, pantalón de corto, pantalón de corto, pantalón de corto Pajitico, esto lo pagamos los Chars, al hombre de los Chars, los Chars ¿Cómo va a ser? ¡Que se sienta San Rosito! ¡Llegó la Charsa Biónica! ¡Charsa Bonita! ¡Vení cumpleaños! 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 ¡Ven 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 cumpleaños! Se lo dice este cantante Hay que quique como Emilio Grandes son en todas partes Cantando con sentimiento Atención a mis palabras De todo el departamento Viva San Jacinto del Cauca Escuche querido alcalde Cuando se quiere se puede Y aquí traigo este detalle Pa' compartirlo con ustedes Pa' los hombres y mujeres De este pueblo tan bendito Que se llama San Jacinto Hombre en el sur de Bolívar Que mi Dios me los bendiga Aquí tienen mis palabras Y aquí les traigo esta chaza A compartirla con ustedes Y cuando se quiere se puede Hoy lo noto muy feliz Que quiero tirar el maní Pero tengo la mano ocupada Si el ciego me ayudara Yo voy a ir a tirarlo No se emocione muchacho Deja que esta chaza es mía Se lo dice el de Rías Ciego con todo el cariño Aparte de ser mía Es suya y de San Jacinto Cuando se quiere se puede Desde aquí de la tarima Hay solo que ustedes me digan Y me digan lo que quieren Y aquí tengo a las mujeres Pa' brindarle bom bom boom Mi cariño está aún Y en el verso bien sabroso Aquí tengo mami moto Pa' que muergan toda la noche Y sin lujo y sin reproche Y compárense que yo Le tengo los teteritos Y compárense que yo Pa' que tengan un jueguito Y distraigan a la hembra Y compárense que yo Tengo esta enredadera Y compárense que yo Que prende cuando la toco Y compárense que yo Este verso prodigioso Y compárense que yo Le tengo hasta el Power Ranger Y compárense que yo Se lo dice este cantante Y compárense que yo Se parece a José Lester Y compárense que yo Animalitos como este Y compárense que yo Pa'l pueblo de San Jacinto Y compárense que yo Mi cariño yo le brito Y compárense que yo Hoy me siento muy feliz Y compárense que yo Aquí tienen más maní Y compárense que yo Pa' que pasen las fatigas Y compárense que yo Que mi Dios me los bendiga Y compárense que yo Al compadre un acordeón Y compárense que yo Aquí les tiro un bombón Y compárense que yo Pa' que chupen esta noche Y compárense que yo Y sin lujo y sin reproche Y compárense que yo Principalmente mujeres Y compárense que yo Un mensaje va pa' ustedes Y compárense que yo Algo le voy a hacer saber Y compárense que yo No distraigan al de ustedes Y compárense que yo Cuiden a su hombre también Y compárense que yo En un verso prodigioso Y compárense que yo Algo me hace muy feliz Y compárense que yo Sigo tirando maní Y compárense que yo Todavía tengo aquí un poco Y compárense que yo En este verso sabroso Y compárense que yo Cuando se quiere se puede Y compárense que yo Esto es pa' todos ustedes Y compárense que yo El chacero hizo su noche Y compárense que yo Y sin lujo y sin reproche Y compárense que yo Esto lo juro por mí yo Y compárense que yo Y pa' no formar desorden Y compárense que yo Dejo quietos los cigarrillos Viva, viva San Jacinto Arriba, arriba La chaza biónica Hoy en la donación Para Anderson Durán Y José Arqueta Y José Arqueta Y José Arqueta Y José Arqueta R, R, R ¡Gracias!